A través de Centro FM presentamos 30 años por los caminos del folclor Programa producido por la agrupación de proyección folclórica Chañar Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes Fondar Regional Convocatoria 2023 Región de Antofagasta Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Muy buenos días, iniciamos una nueva cita con nuestra música y las tradiciones En el marco del proyecto Fondar Regional Convocatoria 2023 30 años por los caminos del folclor Programa de la agrupación de proyección folclórica Chañar de Antofagasta Estamos esta mañana con Juani y con Jaime Para compartir 60 minutos con lo mejor de Chañar Vamos a la música ¡Gracias! ¡Gracias! Olvidaré jamás lo que aquella tarde cuando me juraste amor No ten tu voz tanta emoción He ilusionado creí en tu sinceridad Luego después tu cruel traición Me hizo ver que en el amor no hay que creer Hoy libre y sin amor vivo feliz Porque comprendo que el amor no es para mí Hoy libre y sin amor vivo feliz Porque comprendo que el amor no es para mí ¡Gracias! 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 Así, estamos en este programa que un poco trae lo que es, para dar a conocer a la comunidad, lo que es Chañar, lo que ha sido Chañar y lo que esperamos será Chañar por varios años, sobre todo, claro, por el legado que pretendemos dejar para toda la gente. Justamente la semana pasada yo hacía una referencia a algunas danzas de la segunda región que ha sido uno de los objetivos de Chañar, el rescate de estas danzas tradicionales de nuestra región. ¿Y qué les parece si escuchamos para partir uno que nos entregara el magisterio y especialmente de un trabajo que hizo Reinaldo Lagos Carrizo, La Paloma? Inggrata, goza tu gusto, inggrata, goza tu gusto, inggrata, goza tu gusto, déjame a mí padecer, déjame a mí padecer, que una sola vida tengo, que una sola vida tengo, que una sola vida tengo, que por ti la hay de perder, que por ti la hay de perder. Ay, mi palomita, cómo le gusta su paloma, ay, suray, suray, cómo le gusta su paloma. La 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 Me levanto, tempranito me levanto, tempranito me levanto, me voy a la orilla del mar, me voy a la orilla del mar, a preguntarle a las olas, a preguntarle a las olas, a preguntarle a las olas. ¿Se han visto a mi amor pasar? ¿Se han visto a mi amor pasar? Ay, mi palomita, cómo le gusta su paloma. Ay, suray, suray, cómo le gusta su paloma. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Y también es que gratamente compartió con nosotros, ¿verdad? Y no solamente con nosotros, con distintos grupos y todos los que se acercaron siempre Reynaldo estaba dispuesto a ayudarlo. Importante porque nuestra, nuestra región, ¿cierto? Tiene características especiales, características geográficas. Exacto. así es, nosotros vivimos mira, la depresión intermedia está entre dos cordilleras que en vez de ser una tremenda muralla que nos separara, nos une nos genera esta condición tan especial del vínculo con el suelo, con el terreno estamos entre dos cordilleras habitamos el desierto más inhóspito del mundo y es el lugar donde se cimenta toda la historia de la que hemos conversado y es donde están, de donde hemos recogido esa música de aquellos tiempos donde Xanyara ha sido pionero y señero además, y hay que reconocerlo en esto de tratar de rescatar aquello que el tiempo intenta dejar en el olvido eso es, sigamos escuchando estas danzas tradicionales, zapateados eso sí, eso no, corazón contento 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 ahí estaba esa música muy bonita, ¿cierto? son temas tradicionales del interior bueno, algunos de ellos ya hoy en día ya no se practican sí, pero algún día estuvieron totalmente vigentes y es importante que ojalá nuestras futuras generaciones lo recuerden y esa es la finalidad de que nosotros hayamos hecho una selección de 19 danzas de distintos recopiladores de acá de la región y las hemos incluido en nuestra página web para que profesores amantes del folclor la gente en general no solamente de nuestra ciudad sino que del país y por qué no decirlo también del mundo, ¿cierto? donde hay repartidos chilenos por todos los lugares puedan ver esas danzas en directo puedan tener algunos antecedentes y también, por supuesto puedan poder practicarla y realizarla con mucho cariño claro, he tenido una anécdota como educadora de párvulos que soy en mi época de la D-121 los párvulos niños de 5 años yo les enseñé la coreografía del zapateado entonces los ritmos son ritmos que pueden incluso los pequeños desde los 4 años ya realizarlos así que ese es un aporte y ellos que ya en esa época ya son incluso apoderados ahora actualmente se recuerdan cuando ellos pertenecían al conjunto que nosotros también hicimos ahí en la escuela sí, es muy interesante Jaime también en su escuela creó muchas hizo muchas creaciones para jóvenes para niños basados en ritmos de trote de guay ritmos tradicionales a cada uno a madre vamos a ir a la escuela porque Jaime es un gran creador de letras a Chañar ha creado muchas de las canciones que tiene Chañar también pertenecen a Jaime Alvarado García docente presente acá con nosotros bueno vamos a la música veamos esta nueva pieza que se llama Cañaveral la escuchamos entonces en la interpretación del conjunto folclórico Chañar una médico llorando cuando te volveré a ver tira la 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 tira la 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 una médico llorando cuando te volveré a ver tira la 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 Tierra La Tierra Parece que con suspiro yo no sé dónde será Tira la 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 Tira la 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 Parece que con suspiro yo no sé dónde será Tira la 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 Tira la 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 Si será de mí, negrita, que de mí se acordará. Y será de mí, negrita, que de mí se acordará. Y la lala, 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 y la lala. Salen, 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 salen del mar, una misma lección que me gusta engañar, verás. ¡Ay, que me quema el fuego! ¡Ay, no me quemará! ¡Ay, que me lleva el agua! ¡Ay, no me llegará! Tirala, tirala, la lala, 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 tirala, la lala. La pena es la que no es pena, todo es pena para mí. La pena es la que no es pena, todo es pena para mí. Ayer esperaba volverse yo y me loco que te vi. Y la 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 la, y la 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 la. Ayer esperaba volverse yo y me loco que te vi. Y la 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 la, y la 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 la. Salí, 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 salí del mar, pura misma vez lo que me gusta engañar, verán. Ay, que me quema el fuego, ay, no me quemará. Ay, que me hierva el agua, ay, no me quemará. Tira la, tira la, la la la, tira la, la la la, tira la la la. Tira la, tira la, la la, tira la la, tira la la, tira la la. Estamos en Centro FM 103.3 en el programa 30 años por los caminos del folclor. Proyecto Fondar Convocatoria 2023. Y mira, respecto de lo que estábamos hablando inicialmente, hablamos del territorio. Hablamos de este desierto tan especial. Pero es bueno aclarar un poco a la gente para que nos entienda cuando hablamos de qué es un cantón. Un cantón es una distribución territorial con un carácter administrativo especial. Hay países que así como Chile tiene dividido su nación, su territorio en regiones, en otros países se define o se determina por cantones o por como provincias en el caso de Antofagasta. Antofagasta tenía cuatro cantones salitreros bastante, bastante grandes. ¿Y qué es lo que era un cantón salitrero? Para ser más específico, era una distribución geográfica donde había un distrito minero que contaba con un grupo de oficinas. Además, con un ferrocarril en común y con un puerto en común para descargar su producto, llevar el salitre hacia la costa. Otra vez desde la costa los insumos para la oficina salitrera. Eso era un cantón. Y desde el sur a norte teníamos el cantón de Taltal, después el cantón de Aguas Blanca, el cantón central con un pequeño ramal que se llamaba El Boquete, y el cantón Toco, donde está hoy día la última de las oficinas salitreras, que es María Elena. Y de esto seguiremos hablando después de esta música. ¡Gracias! 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 Ahí estaba esa bonita melodía interpretada por la agrupación de Proyección Forclórica Chañar. Ese es uno de los primeros temas que fue grabado en cassette, como diríamos. Ya no en CD, en cassette. Ese es el tema Te Recuerdo, ¿no? Te Recuerdo. Te Recuerdo una mazurca. Sí. Y la autora Marcela Ortega también fue una integrante de nuestro conjunto. Sí. Bueno, para los auditores, por supuesto, toda la música que escuchan en este programa ha sido grabada por la agrupación de Proyección Forclórica Chañar. A lo largo de su existencia hemos ido dejando una huella en la zona norte con el rescate, con las creaciones y todo lo que vamos a escuchar, con la estudiantina por supuesto también, y todo lo que vamos a ir escuchando en esta semana que vamos a estar compartiendo, está incluido en ello. Yo quería agregarte algo, Jaime, a lo que hablabas recién de los cantones. A ver. En el establecimiento donde yo trabajo, que es el Liceo Oscar Bonilla, todos los pabellones tienen nombre de cantones. Sí. Claro, está, ¿cierto? El Cantón Negreiro, el Cantón del Toco, el Cantón de Agua Blanca, de la primera y segunda región, o sea, de parte de Iquique de acá. Y las salas de clases de ese bloque, que se llama, por supuesto que llamamos el Cantón de Agua Blanca, todas las salas son exoficinas del Cantón de Agua Blanca. Tienen nombre de exoficinas y cada una con una breve explicación de una imagen para que los niños tengan identidad y pertenencia. Qué interesante. Yo me ofrezco entonces, cuando les toque hablar del Cantón de Agua Blanca, que lo conozco como mi mano, para ir a conversar con los niños, sobre todo de la oficina San Gregorio, y de dos oficinas que para mí tienen mucha relevancia, la oficina Cota y la oficina Pepa, porque en la oficina Pepa nació, tú sabes, Gamaliel, o Gamalín Guerra, el autor de Mejillones, yo tuve un amor. Yo tuve la suerte de estar muchas veces allí porque tenía un amigo sulfatero que administraba un pequeño punto para sacar sulfato desde ese lugar. Así que aquí está la radio de testigo de que yo me ofrezco para ir a conversar con los muchachos. Te vamos a cobrar la palabra. Y es importante Guido que eso es lo que necesitamos en cada escuela, en cada liceo. Cómo desde manera transversal, cierto, llegamos a la historia y que nuestros estudiantes conozcan los orígenes. Así que... Eso es bonito. ¿Cierto? Sí. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Escuchemos este hermoso tema de índole religioso. Ave María de la Tirana. Dios te salve, María del Carmen, llena eres de gracia, Señora. Dios te salve, María del Carmen, llena eres de gracia, Señora. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. El Señor es contigo, María, bendita entre las mujeres. El Señor es contigo, María, bendita entre las mujeres. El Señor es contigo, María, bendita entre las mujeres. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Sacua,rieben ti встречando. Y bendito el fruto, Señora, de tu vientre, el niño Jesús. Y bendito el fruto, Señora, de tu piel trae el niño Jesús. Carmelita, Carmelita, juega a Cristo por nuestro cartón. Carmelita, Carmelita, juega a Cristo por nuestro cartón. A su hora y también, Señora, en la hora de nuestra muerte. A su hora y también, Señora, en la hora de nuestra muerte. Carmelita, Carmelita, juega a Cristo por nuestro cartón. Carmelita, Carmelita, juega a Cristo por nuestro cartón. Ave María de la Tirana. Hicimos un cambio acá. Sí, hicimos un cambio, por supuesto, un cambio de temática. Pero hay que entender que el hombre, el hombre pampino, el hombre salichero, el hombre nortino, como decía yo, por supuesto, la religiosidad es un elemento importante. Mucha fe. Hay un hombre de mucha fe. Hay un hombre de mucha fe, por supuesto. Me recuerdo, estaba por ahí, santo e importante, además, con el San Lorenzo, entre otros, ¿cierto? El patrono de los mineros, sí. El patrono de los mineros, claro. Claro, entonces, y también, por supuesto, lo que es la Tirana, la Virgen del Carmen de la Tirana, en la Pampa del Tamarugal, en la cual hemos tenido la oportunidad de estar en forma presencial, que les habla, por supuesto, desde el año 72, que voy para la festividad de la Tirana, ¿cierto? Y también acá tenemos a Juani, que también lleva, pero muchos, muchos años asistiendo a esta fiesta y comprometiéndose, ¿cierto? Y participa prácticamente de todo, porque todo es una tradición, o sea, la fiesta aparte dura como 10 días, ¿no, Juani? Sí, sí. Bueno, en mi caso, desde el año 96, cuando me casé, ¿cierto?, con Omar, y Omar nacido en Pedro de Valdivia, pero de una familia tiranera. Su papá trompetista y su mamá bailarina, de un gitano. Por lo tanto, Omar fue quien me enseñó todo este proceso de lo que es la fiesta de la Tirana, llegando donde llegaban los bailes, a los campamentos, ¿cierto?, a los campings, compartiendo con otras, sin número de bailes, de bailarines y de muchas bandas, donde yo, según mi vida, no cabía en la cabeza escuchar tanta música, pero la verdad que estar en la Tirana y los tiraneros de que han nacido allá, ¿cierto?, con mayor razón ellos, uno vive la paz, la espiritualidad y se goza de cada momento, de cada rito. Mire, yo te quiero agregar algo a eso, fíjate que yo he tenido la experiencia, igual como tú, he estado horas y horas y horas y horas en el santuario y en la Tirana misma, y cada vez que hablo con alguien, ¿cierto?, que va a ver la parte turística, le llama la atención, que tanta comercio, tanta feria, ¿cierto?, por los alrededores, por supuesto, que lo hay, un pueblo de, ¿cuántos?, 2.000, 3.000 personas, cada vez grande como a sobre 100.000 personas, la efectividad es impresionante, pero en la medida, tal como dice Juan, en la medida que uno sale de todo eso y se inserta en la fiesta, y entra y está en la tarde dentro del templo, escuchando, luego eso queda anexo, y ahí uno empieza a entender el por qué, ¿cierto?, la gente está ahí, ese sentimiento que transmiten, ese sentimiento se siente ahí, ¿cierto?, y uno, todo lo demás queda como helado, o sea, todo lo que es feria y todo lo demás queda aparte, o sea, es cosa de sentarse, a reescuchar los bailes, a ver la devoción con que bailan, la preocupación por sus cosas, por sus tradiciones, y realmente... El sentimiento cuando cantan cada uno de... Así es, me ha tocado ver también, es estremecedor cuando cantan con la fe, con la pasión, con que lo hacen, con que lo hacen los que bailan a la Virgen, como el caso de los gitanos que usted me nombraba recién, Juan, y escuchemos entonces, pues, el tema gitanos por el conjunto folclórico yañar, les va a gustar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estaba el tema, ¿cierto? Un tema muy bonito, es solamente en banda, ya que lo recto sí lo toman, y tocamos gitanos justamente porque fue el leitmotiv de nuestro trabajo peregrino promesante. Cuando creamos el programa promesante fue basado justamente en los gitanos de Pedro de Aldivia y en el seguimiento, como señalaba en nuestro programa, claro, escuchaba que del caporal que pertenecía al grupo en ese instante. Por supuesto, un año. Y ahí entendimos, ¿cierto? Con sus traje, con sus trajes nuevos y todo, pero detrás de eso hay todo un mundo que transcurre y que es importante que la gente entienda, porque inclusive vacaciones, permisos especiales, licencias. Licencias, licencias, pero allá tienen una cita, tienen una cita y esa cita se cumple todos los años, ¿cierto? Durante dos semanas prácticamente en el santuario, allá en Tamarugal, la Bampa en Tamarugal, con ese lindo solcito de día y el fresco de la noche. Demasiado fresco. De la Bampa, claro. De los tórridos a los gélidos en doce horas. Eso es importante señalarlo, Jaime, para nuestros auditores, para que conozcan un poco lo que fue, ¿cierto? Lo que nos motivó a nosotros a realizar este trabajo que se llamó Promesante Peregrino y que después lo reflejamos en un DVD que se llamó Paladines de la Fe. Paladines de la Fe, donde, claro, donde lo pusimos ahí con imagen y finalmente lo llevamos también a un CD que se llamó La Tirana. En La Tirana, ¿cierto? Hay alrededor de 18 o 20 temas, más no me recuerdo, que están grabados justamente en una secuencia sobre esta festividad religiosa. Así que nosotros, más que encantados, por eso que quería que Juani nos convertara, porque ella forma parte de esa religión. O sea, y hasta yo voy y vuelvo. Como se me explico, yo me estaciono en Iquique, subo y bajo. Antes me estacionaba en Pica y iba a La Tirana y después regresaba a Pica. Porque ella no podía estar allá en Carpa o es en el patio, porque La Tirana y la hita en la noche. Claro, pero vivir todo eso, fíjate que fue una linda experiencia y uno va, claro, después vas progresando, después de La Carpa, la banda arrendó una casa, entonces ya teníamos una pieza. Pero uno, de verdad, yo recordaba y echaba de menos la carpa. La carpa era para mí como más abrigadita que la pieza. Y más auténtica, tal vez. Claro, claro. Pero a mí me tocó, bueno, vivir mucho. Omar perteneciente a la banda, así que yo ahí estaba con los Ulises alojándome. Entonces, vivir todos estos ritos. Y creo que es importante también no dejar de lado. Tú decías, cómo el trabajo todo durante un año que se realiza en cada ciudad, ¿cierto? Porque tenemos de Quique, de Arica, de todo. Pero también, cómo los antofagastinos, para llegar a La Tirana, tienen que pasar a saludar a San Miguel. Ellos tienen que pasar a... Aquí ya va. Aquí ya va, sí. Es la parada obligatoria, tanto de ida como de vuelta. Todos los de aquí en la segunda región pasan por... Y a la hora que sea, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ellos le bailan al San Miguel. Entonces, creo que es bonito, es muy bonito. Y de manera, perdón, particular que hemos ido ahora, lo hacemos igual. Correcto. Pasamos. Muy bonito. Oye, Jaime, y fíjate que, bueno, recordarle a nuestros auditores que www.folclorechanar.cl es la página web de nuestra agrupación. Así es. Que acaba de... ¿Cierto? Hace dos semanas está ya... Ya está. Vigente, absolutamente. Vigente, absolutamente. Y pueden visitar ahí, escuchar el trabajo de Chañar, ver las producciones, música, danza, etcétera, etcétera. Y justamente fue hecho gracias a un fondar, con la finalidad de difundir lo que mucha gente, ¿cierto? Yo lo reitero, muchas oportunidades. Ha escuchado la música de Chañar, pero como no se nombra regularmente quién está interpretándola o el autor, la gente desconoce, pero es la música de un trabajo que está plasmado en 27 producciones musicales. Entonces, se escucha el trabajo de Chañar a lo largo de nuestro país y de muchos países extranjeros. Nosotros nos llegan mucho a través del canal, porque también tenemos un canal de YouTube. De YouTube, claro. Claro, y ahí nos llega también mucho feedback, mucho comentario de las personas. Gente que le encanta, gente que no le gusta, gente de todo, pero es importante, hay de todo. Y la gente que no va, significa que están viendo el canal y ahí están los conciertos, los recitales, está todo lo que... Y por supuesto están las ranzas, que es lo importante. Y más adelante, cuando ya estemos en diciembre, vamos a recorrer la parte de lo que hemos hecho en el plano de la Navidad, que también es importante. Esa es otra área que también se ha realizado harto trabajo. Y por eso es necesario, entonces, agradecer al Fondart, a la convocatoria del año 2023, con cuyos aportes se financia esta página web y se financia el trabajo de Chañar que ha hecho estos treinta y tantos años. ¿No es cierto? Esto nos va a permitir, entonces, seguir difundiendo el extenso trabajo, la trayectoria de tres décadas, que nos enorgullece como agrupación Chañar. Eso es lo que nosotros podemos decir en este momento. Correcto, así que bueno. Danzas, historias y producciones musicales, imágenes, hay de todo en esa página web. Visítenos y nos van a conocer mejor. Claro, así que es importante. Ah, también, por si acaso, a los amigos, nos recomienden en el canal de YouTube de Chañar, que es Chañar Antofagasta, el canal. Así es. Están todos los programas que hemos realizado. Están ahí, cuando van, los pueden escuchar. Para que nos conozcan la cara también. Bueno, está la foto, pero no, solamente pueden escucharnos. Así que bueno, amigos, ha sido un placer estar compartiendo esta mañana, el domingo, con estos dos grandes colegas, como es nuestra jefa de danza, que es Juana, y por supuesto también con Jaime. Yo les dejo los micrófonos, amigos, para que se despiden. Acá, Gerard. Sí, yo creo que es el momento adecuado para decirles adiós a nuestros amigos, a nuestros auditores. Y bueno, yo los espero el próximo domingo a la misma hora, en el mismo punto del dial. No nos olviden, desde las 10 y media hasta las 11 y media, les vamos a conversar de estas cosas que a ustedes les interesan, y que a nosotros también, por eso se las hacemos saber. Conozca más de Chañar, conozca más de nuestro trabajo, y verá, y se sentirá cada día más nortino. Ya, sí, yo también me quiero despedir, invitarlos, como han reiterado mis colegas, ¿cierto?, a visitar nuestra página web, nuestros canales de YouTube, y nos despedimos con lo que nos convoca, la música. La música. Pero ya, como estamos en el área de... ¿Sí? Sí, no, sí, está bien. La música es lo que más nos gusta a nosotros. Exacto, vamos a bailar. No, sí, recordar también que dentro de poco vamos a estar presentes en María Elena. Ah, es verdad. Sí, en Taltal. Y en diciembre vamos a estar dando tres conciertos de Navidad en el norte, acá en la ciudad, ¿cierto?, en la Vía Frey, en la población Pablo Kruger, y Augusto Dalmar en la Gran Vía. Ahí van a poder compartir con nosotros en alguna parte de nuestro trabajo, gracias también a un proyecto que se llama Chañar 30 años por los caminos del folclor nortino. Así que, mis amigos, les devuelvo el micrófono a Juanín y me aprovecho de despedir, por supuesto. Sí, nos despedimos con este lindo tema Bailarín del Silencio. Hasta el domingo. Bailarín del Silencio Soy vestido de gitano, como reno saltador. Me dicen a Dios se llega, se llega sin perdiador. Me dicen que soy un loco, porque bailo por amor. Si danzo cantando versos es porque nace en el corazón. Soy bailarín del silencio, soy pecado, soy indigno y necesito del mediador. Bailarín del Silencio. Bailarín del Silencio. Y si venero un imágenes, eso no es adoración. Aquel que llega su madre no tiene ningún valor. Por eso yo bailo y canto a la madre del Señor. Si danzo cantando versos es porque nace en el corazón. Soy bailarín del silencio, de aquel silencio que habla con Dios. Soy pegado, soy indigno y necesito del mediador. A través de Centro FM hemos presentado... 30 años por los caminos del folclor. Programa producido por la Agrupación de Proyección Folclórica Tañar. Y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Fondar Regional. Convocatoria 2023. Región de Antofagasta. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Región de Antofagasta. 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 Gracias por ver el video.